Música Hey como andan mis niggas bienvenidos a un nuevo video de mitos y mentiras Perdonen si los deje sordo ahi luego el audio se me descoordina Pero el dia de hoy tenemos el episodio 132 Si creo que es el 132 o 133 no estoy muy seguro El punto es que hace el 133 ya vi El punto es que este episodio es repollo de los mejores mitos de las semanas pasadas Se acuerdan que semanas pasadas les he dicho Y faltaba un mito que tuvo mas likes pero no me dio tiempo Y faltaba otro mito que fue Bueno pues esta semana es la semana de los mitos con mas likes Bueno de hecho solo los dos finales Pero bueno ciclone082015 dice Que pasa si un helicóptero queda muy pegada al agua O sea al ras del agua Un amigo tuyo se podrá subir O que va a pasar Hashtag live para que talen lo vea Hashtag boogie rockstar Asi que bien Con el anihilator es algo cagado Vean ahi va mi amigo tirándose el agua Con el anihilator hace unas cinemáticas cagadas Porque literal esta madre flota Literal esta cosa flota en el agua Ahora si no los estoy trolleando Como las ultimas veces que hicimos este mito Si tu lo pones en el agua Literal casi casi flota Obviamente no flota Porque vaya no va asi la temática Pero pasa algo muy cagado en especifico Con el anihilator Aqui este wey mi amigo Le esta dando yyy o triangulo O f depende de la plataforma que esten Para subirse al vehiculo Y no pasaba nada Pero cuando le da la cinemática De subir Vean como luego luego Me lo tumbo hacia abajo Osea vieron ese cambio tan drástico En fin Esta cagado la El bug que pasa en la cinemática Pero el mito El mito es falso Y no se podrán subir Aunque en la vida real Se deberían Deberían poderse subir Y ahora este mito señores Este mito de Enrique Zúñiga Si vas a la estacion de radio Rebels Y luego ponen la misma estacion de radio En un vehiculo Se escuchara la misma cancion De la estacion que la del vehiculo Like para que el talento lo vea Con 67 likes Que buen mito señores Que buen mito Y aqui capturo el audio original Del juego Que se escucha la rata Mi amigo Y vean Escuchen la musica Cuando voy subiendo Se empieza a escuchar la musica Escuchen Ya ves rata Te lo dije wey Se escucha la musica Y no sabia que existia Esta estacion de radio Rebels De hecho les juro Que no sabia que existia Y me parece bastante mamon El crano que tienen Y ojo Nos vamos a meter al vehiculo Y vamos a poner la estacion Y como lo dijo El Fatality O mi amigo la rata No es lo mismo Pero esta muy Muy mamon Muy bien pensado wey Y que bueno Que tu si tienes GTA Porque yo no tenia GTA Nunca Nunca habia venido aqui No sabia que existia Esta estacion Osea sabia que existia Por la radio Pero el edificio En si El edificio No sabia que existia Asi que lamentablemente El mito es falso Esta muy bien Que se escuche La musica Afuera del edificio Pero ya Cuando pones la musica En el coche Ya no es la misma Muy mal Rockstar Muy mal Hubiera estado muy mamon Que de verdad Coordinara todo este pedo No Habria que ver Si hay mas edificios De radios Creo que esta la WCL No se como esta Pero en fin Ahora este mito Como pueden ver Aqui todos estos gorditos Pelones Y afroamericanos Van a servir como test Para este mito Que estaba buscando El mito Este tambien fue uno De los mitos Con mas likes De una semana Pero de una semana De hace como 6 7 semanas Que nunca lo puse Cuando salio el RocketVoltik Imaginense gente Cuando salio el RocketVoltik Alguien me puso Que cuantas personas Podia Empujar En fila El RocketVoltik Y hasta ahorita Fue que lo decidí probar Asi que como pueden ver De hecho esto ya estaba grabado Porque se acuerdan Que en ese entonces Traia un bug De que no se podia Quitar la turbina Y vean al final Al final le doy un madrazo Afortunadamente Estan gorditos Estos weyes Y me taparon El madrazo Y pude salir vivo Muchas gracias A los gorditos Ninguno de ellos Fue lastimado Durante este mito Ahora Vamos a ponernos Ya en fila En fila india Aquí para que ver Cuantos de estos Puede impulsar La turbina Lamentablemente Les digo Que no se puede Capturar muy muy bien Por el impulso Que tiene la turbina Que es tan increíble Asi que vean Aqui la Como esta la forma De los gorditos Se pone en camara lenta Y lo que se alcanzo A ver Y al final Que regrese Fue Nada No al chile No se ve ningun resultado Asi que lo volvio A intentar Lo volvio a intentar Con ellos De espaldas Y ahi Paremos la imagen Y vemos como hay Uno Dos Tres Cuatro Yo veo Cuatro gente Impulsada Por la turbina Del rocket Baltic Asi que lamentablemente No se podrán impulsar Mas que cuatro O cinco Pasa igual Que como cuando La bala De un francotirador Y ahora Regresamos Al audio original Del juego Con Edgar Hernández Si robas un carro De policía Y un amigo Hace un crimen Y manda para pedir apoyo Se escucha la localización De el Doscientos sesenta y seis likes Este fue el mito Con mas likes De la semana antepasada Vean como aqui Mi amigo Esta haciendo su desmadre Ya Y me voy a callar Para que escuchen Si en la radio Escuchamos mensajes De policía Ok 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 No se escucha nada No se escucha nada Pero escuchamos Sirenas A lo lejos Mi amigo Aquí le pregunté Que cuantas estrellas Tenia Y me dijo Que tenia tres Asi que seguimos Buscando A ver si hay Algún mensaje Escuchen Escuchen No Solo se ríen Esos weyes De repente Llega la patrulla Atras de mi Y adelante Llega otra patrulla Osea De que si pidieron Refuerzos Si se solicitaron Refuerzos Pero No escuchan nada Ahora yo Simple me bajé Para ver si Aquí en la patrulla De los oficiales En la que llegaron Se llega a escuchar Un audio Vamos a ver Pero como pueden ver Solo es el audio De balazos El audio De los gritos De los policías Y en si Un mensaje De radio Como tal Pidiendo apoyo No se logra Escuchar Me parece Que en campaña Si se logra Escuchar Pero Aquí en GTA Online No se logra Escuchar nada Así que el mito Es falso Gente Y vamos a pasar Con el último mito Y uno de los que tuvo Más likes De igual una semana Reciente Y esta vez Es de Oscar Eduardo Todos hablaban De como detener El tren Pero Se podrá detener La montaña rusa Obstruyendo su paso En el GTA Online No GTA Historia Like para que Taren lo vea Con 458 likes Gente Así que bueno Aquí primero estoy En modo historia Y por qué no Por qué no Aparecemos Finche barcote Finche titánica Aquí tratando De destruir La montaña rusa Yo sé que dijiste Que no historia Pero bueno Primero vamos a intentarlo En modo historia Con mods Pongo aquí El pinche titánico Después de esto Simplemente nos bajamos Como la gente normal Cuando estaciona su barco En una montaña rusa Pagamos Pagamos El Leviatán Que es el parque De atracciones De la montaña rusa De aquí del muelle Y cuando nos subimos Forzosamente Se loquea La primera persona No sé por qué Pero forzosamente Está la primera persona Loqueada No me acordaba De esto Y aquí va El momento del impacto Están listos En 3 2 Ah No Neta No se ve nada En campaña Con el barquito Ahí Bueno Con razón Dijiste No Historia Se me hace que Ya lo habías intentado Y ahora El momento de la verdad El momento de probarlo En línea Esta vez con un cargo Va a pagar Un auto De la calle Cualquiera Y lo dejo En una parte Donde según yo Puede bloquear O puede parar La montaña rusa Vamos a ver Como ahí está subiendo Vean La oruguita azul Está subiendo Y está lista Para descender Y para impactar Impacto en 3 2 1 Lo saca volando Lo saca volando Ok Ok No se preocupen Si es lo que piensan Taino esas mamón Por un coche más grande Y bloquealo en ese huequito Pues eso dice gente Puse una camioneta Y lo bloqueé En ese cuadrado No hay forma Aquí debe haber un bugisoft Y efectivamente Señores Explota Por el bugisoft Así que La montaña rusa Es imparable Sinceramente A menos que A menos que Yo Arriesgue Y ponga en una situación De riesgo Mi vida Y mi cargo Bob Y lo ponga Exactamente aquí Donde de verdad Va a haber un choque Tremendo Así que ahí viene Ahí viene Y no Se Bloquea Y mi amigo Tampoco muere Así que la montaña rusa Es muy Muy buena Habría que ver Si le disparas con sniper Y latinas al cabrón Se muere Pero No sé Estaría interesante Para otro mito En fin gente Eso ha sido todo En la semana De mitos y mentiras Espero les haya gustado Esta semana Muchas gracias A todos los que participan De esta semana Decidí poner el repollo Porque honestamente No vi No vi mitos buenos Y los mitos que tenían likes Tenían como 60 30 likes Y aparte ya los había hecho Entonces honestamente Esta semana Siento que vino Flojan mitos Espero me ayuden En los comentarios A ver Yo sé que está difícil Pero con la nueva actualización A ver si podemos sacar ahí Uno que otro mito Yo soy Talent Vean mis dos videos anteriores Síganme en Twitter Arroba Talent MX Créense la cuenta de Twitter Gente Que es bastante fácil Para que vean Que es lo que hago ahí Y chequen Las ofertas De fin de semana De G2A Que el link Está en la descripción Si usan el código Talent Les dan más descuento Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!